Una morena que intentó enseñarme a bailar en una noche. No lo consigo. Llegar a Cuba y ver los coches de hace 30 años. Y ver a entrar de la gente y de esos coches. Volver del maricón en un taxi. Poder ir andando al hotel pero queriendo hacer un taxi, pues unita ese coche. Y lo que sucede adentro es decir una vacancia. En un coche de esos que se ven en Cuba. A mí me amanecí llorando y no te tuve. Les dibujé la cara que no pude dar. Y en la arena hice tu figura. Y el maricón de pronto se hizo eterno. Y me mecieron tus cabellos negros a ir de besar. Y me echó mi lomo esa negra linda. Y bailamos tanto que se vino un día. Sé, esto no puede ser más que una canción. Esa negra linda un morallón. En la luna se veían llenas las botellas de ron. No sabe menos de volver sin risa para un sueño. No hay que más. Y una a una nos dieron las treinta. Y la hermana no se pregunta, espera. Que te escribo un verso en el silencio. Y una a una nos dieron las botellas de ron. Y me echó mi lomo esa negra linda. Y no sé tanto que han llegado un día. No pude decir. No te lo adelantzo. Y me pregunto si se acuerdan de mí. Como ahora la recuerdo en la luna. Y esto no puede ser más que una canción. Amor, esa negra linda un morallón. Esa negra linda un morallón.